y la gran temporada de béisbol el 30 de marzo de este año dame cuáles son los primeros los yankees juegan aquí en casa somos altos a la una buenas noches a toda la afición de estamos deportes de su programa estelar el desacato show blanco yo vine yo vine yo vine rápido este lunes y yo voy a hablar de una vez lo que yo considero que son los equipos favoritos a ganar su división en grandes ligas me la voy a jugar de una vez lirical vamos a ver no menciona boston por favor no pero boston boston es mi equipo pero boston va a completar el calendario exactamente no está adelante que falta entre días boston va es para completar el calendario eso es para coger el el first pick mira vamos a hacer algo rápido como vamos a hacer algo rápido yo voy yo te voy a decir yo primero te voy a dar el opening day el opening day los juegos y te voy a decir quiere que le diga los pichos nada más digo los equipos y tú me dice quién gana y quién no porque espérate lo quiero poner interesante a ver si lo puedo poner a notar aquí esperense vamos a ver vamos a poner notes aquí notes para yo anotar y ver cuál pega más de los tres ok entonces los pichos y los pichos ok yo voy a decir el pitcher me pone meldón una m meldón el polanco y el gi y entonces el primer juego el primer juego el primer juego atlanta contra el programa atlanta contra los nacionales de washington por la atlanta me lleva mal free contra patrick corbin meldón atlanta atlanta ese juego tiene que tener ocho carreras y media polanco atlanta atlanta cubre ahí los nacionales y como se fueron ayer con los nacionales se fue el hizo de una vez ajá bueno vamos a ver los naps él se fue con los naps ok es el primer partido del día entonces es el siguiente partido test los giants contra los mets logan wet contra gary cole no los giants contra los yankees hay perdón contra los yankees perdón sí 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 y y el gol se fue para los mayores los ya hayan ahí temprano a la unicinco tempranito pero no hay nueva york está difícil buena hora es primera vez te va primera vez que va a apoyar los yankees yankees me voy con los yankees yankees meldón dijo yankees ponle yankee también no es de los yankees si no yo pensaba que él se iba bien no 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 por eso ok voltimo contra boston carl gibson contra cody glubert meldón van a tener un buen inicio van a empezar no ellos van a empezar bien pero no van a llegar lejos los media roja que el primer día no 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 es que que boston un equipo que que como quien dice tan nuevo todo lo que pasa que boston tuvo una muy buena pretemporada ajá tienen sus jugadores tan saludables para el inicio de temporada a excepción de de trevor story que va a empezar en la etapa citado bueno el equipo lucio bien jigiri a más a quien boston o voltimo no hay yo paso tú pasa no dice ninguno ok pero tú dirías que sería ese jugo más a más carrera ok a más déjame ponerlo así a más nada más lo jugaría a más ok los brewers contra chicago cups corby burns versus marco stroman no me quedo con mil mil walkie mil walkie y amenillo amenillo sí eso es sin duda mil walkie en realidad mil walkie mil walkie mil walkie mil walkie dos lanzadores que mil walkie y tú el jigiri los cachorros me gustan los cachorros a mí también ahí tú sabes por qué que va a estar reñido porque que todos los juegos van a estar reñidos porque que eso eso esos pitchers no van a querer perder el primer juego de la temporada y yo dudo que se vaya más el juego de bóltimo y vaina tú crees no se vaya no se vaya más sí pero ya ya pasó ese polanco estamos 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 loco de mil walkie ok ok detroit tiger contra tampa bay eduardo rodríguez por detroit shane mcklin por tampa bay no tampa bay tampa bay juego y más también porque eduardo rodríguez siempre empieza la temporada flojo tampa bay se fueron se fueron se fueron los dos con con tampa detroit detroit vamos a ver vamos a ver los phillies los phillies que queremos hacerlo rápido los phillies contra los rangers los phillies llevan aaron nola contra jason de gron por los por los texas 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 y el primer día de gron va a hacerle algo a los phillies yo voy a hacer es difícil los phillies hay ese día no yo voy a phillies de polanco fue phillies aunque te voy a decir algo los phillies siempre le han hecho su libra de gron tú verás por eso que puede ser una sorpresa pero pero texas 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 también texas se queda ahí texas me gusta ese juego como mami pasa que ese macho ese macho mándame ese screenshot que se lo voy a pasar así al banquero claro ay 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 entonces ok déjame volver entonces meldón dijo texas polanco dijo filadelfia y jiri dijo texas ok tenemos después minnesota twins contra los city canta city royals por minnesota twin pablo lópez que pichó súper bien contra sam green king por kansas city no siempre minnesota le ha hecho su libra san green king yo creo que minnesota va a empezar la temporada ganando minnesota entonces que me dijo que me dijo yo sigo con kansas polanco se fue con kansas city aún escuchando la de meldón el que más sabe aquí ajá eso después de ti que tengo controles el vino para mí pero twins y kansas no yo voy a pasar ahí pasó también pasó ahí sí sí ese juego no me interesa sí pero tú puedes ir uno ahí como sea no 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 a ver y la pega no pasa no pasó kansas city ok a ver entonces los mets y los marlins más chers contra sandy alcantara ustedes vieron la última salida de alcantara yo no oye te voy a decir nada más tranquilito tres entradas enfrentó a nueve y los primeros ocho que enfrentó a los poncho ya con eso te dije todo para que tú veas cómo viene el hombre mets me voy con los como con los mets me voy con los marlins ah perdón marlins los mets con quien que va a con ser eh max ser ponme a los mets ahí te puse a los mets ponme a los mets ah pues el banquera amigo tu marlins marlins acuérdense acuérdense que no es nada más que el piche y por quien y por quien que el otro equipo va a ver por el dominicano si tú vas a ver la alineación de los marlins va a ser una alineación bien interesante este año interesante pero va a ser entretenido más fuerte que la de los mets no no pero va a ser entretenido ver a los marlins los pitchers contra los cincinnati reds bueno ese juego ahí se van a matar palos y ahí el primer día Mitch Keller va por los piratas Hunter Green por los cincinnati reds los rojos cincinnati Hunter Green es un buen lanzador pero yo creo que los piratas con la juventud se pueden imponer pitchers entonces el primer día pitchers ahí paso yo aunque Hunter Green ha hecho buen trabajo y se espera mucho ese muchacho yo me voy a llegar ahí ponme la casa ahí ponme la casa ahí los cincinnati nunca han perdido un opening day como oye que datos soltó el que menos sabe según aquí que nunca perdieron tú te vas a poner a hacer el caso al polanco según aquí dijo dijo alguien por ahí que tú eras el que menos sabía según aquí yo no sé yo no sé Toronto Blue Jays van a la casa de San Luis los cardenales de San Luis llevan a Toronto lleva a Alex Manoa contra Miles Micolas Miles Micolas ese pichó por el equipo de Estados Unidos en el clásico ah ya ya el de los micorticos sí 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 el de los micorticos chévere chévere esos micorticos se los van a tumbar el juego es en San Luis ¿verdad? en San Luis no yo creo que San Luis va a repetir en casa San Luis ¿te quedas con Toronto? sí Toronto dijo Toronto dijo el hombre Toronto porque Alemanoa tira bien en Toronto tira mejor en Toronto ¿y qué dijo el Jigli? no ponme la casa ahí con Mike Micola San Luis también es el mío del del Fantasy ahí un saludito a la gente del Fantasy oye está bien ahí que vamos con todo los los Rockies de Colorado van a la casa de San Diego no lo diga no va a preguntar a San Diego entonces todo dice San Diego no lo menciono ¿qué dijeron? debemos de debemos de agregar que el dominicano Fernando Tatis va a empezar la temporada jugando en AAA sí porque tiene que una suspensión de 20 partidos que se le cumple el día 20 de abril cuando el equipo juegue contra el Arizona ¿qué posición lo van a poner? eso da eso da eso da una buena hembra ahora la vibra que va a tener ese estadio te imaginas perdón ¿con quién te fuiste? San Diego San Diego para terminar la serie mundial ay espérate que tú estás diciendo algo ahí palabras mayores pero no te adelantes no te adelantes que un juego después que terminemos de dar la línea yo te voy a dar los seis favoritos míos para ganar su división y lo voy a anotar desde ahora desde ahora lo voy a anotar porque a mí me gusta anotar las cosas para cuando estemos al final ay mi madre ¿y qué dijo Polanco San Diego también? claro ¿y qué dijo el Jigri? Colorado ay Dios mío no pero la verdad es que es un malo a los banqueros les gusta que el Jigri vaya no porque es que eso se cae ay Dios todavía no se sabe y Machado Machado está solo y este muchacho y Max Carpenter que está matando y el veterano Nelson Cruz Nelson Cruz nosotros no va a tener vamos a ver y el Blake Snell que le están tirando al aire White Sack contra Houston los Astros ay mamacita Framble Valdés abriendo Framble Valdés contra Dylan Seas no Framble Valdés esa curva de Valdés vino nasty en esta pretemporada demasiado pero nasty nasty me quedo con Houston Houston hasta la Serie Mundial también o sea que tú estás queriendo decir nada más son tu equipo en la Serie Mundial no por si acaso Polanco Houston Houston también la casa la casa y Jigri la casa Houston también no puede ser el el culmo que no diga Houston ¿tú crees? ¿por qué? ¿y por qué yo no puedo? el puede el que quiera el da para el da para pero yo cojo en el equipo que a mi mente Los Ángeles Los Ángeles de Los Ángeles contra el Atlético de Oakland pichando por Los Ángeles el animal el fenómeno Shoy Otani y pichando por Oakland Kyle Muller ahí Otani va a salir con mucha ventaja porque el equipo de Oakland al igual que otros equipos están en están en Grandes Ligas para completar calendario este año pero como tú y un piche y un piche que está caliente pero yo te dije que venía pero un piche que está caliente yo te dije que venía duro del primer día el piche caliente ¿tú crees que el primer juego se va a poner de que va a perder ese tigre va a matar y hasta el seto y va a piche ese tigre cuida si no tiene un juego completo exactamente cuida si no comienza cuida si no comienza la temporada tratando de tener un juego completo ¿qué dijo el Jigiri? ¿qué dice el pueblo? Oakland ¡Oklan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A él no le gusta ganar! ¡Ay, ay, ay! ¡A él no le gusta un saludo seguro! ¡Ah, pues! Él es de la gente que le gusta aportar poco para ganar mucho y por eso pierden más pero en el clásico porque lo bueno es apostar mucho para ganar por lo menos más o menos ahí se me asegura en el clásico que estamos ¿por qué? ¿por qué? ¿no estamos en el clásico parece? No, no parece En la famosa ruta que estamos así Hermano, pero tú no viste lo que es Oye, qué fácil Tú no puedes comparar equipo Tú no puedes comparar equipo Arizona Damon Bats contra los Dodgers No, los Dodgers Los Dodgers Arizona lleva a Zach Gallin contra Julio Urias los Dodgers Oye, podemos llevar a Zach Zuckerberg el defensor Ok, yo te voy a decir algo Me la voy a jugar ahí Arizona Me ha empezado Urias y como le fue en el clásico yo creo que Arizona puede dar la sorpresa el primer día Bien Yo también Por eso me quedé esperando su número de todos Te dejo con los Dodgers Este es macho, macho Macho man ¿Cuánto va a ganar? ¿Cuánto va a ganar? Dime, Jigri Ciarel Se fue con Ciarel Polanco No me voy a tener que ir con Jigri ¿Te duele? ¿Te duele decir? No, pero tú te puedes ir en contra no importa No, pero en cambio no me importa Jigri Oye, sentí dolor en tu palabra como que ya lo voy a tener que irme con él Esa es tu decisión o dispaso también Meldón Él va a beber favoritismo con Meldón después Pero le voy a dar un dato Ahí ese juego tú puedes irte en el juego completo con el equipo de De la casa De casa Ciarel Pero en el medio del tiempo Amenillo Son dos monstruos Amenillo Ese juego en los primeros cinco innings no se van a dar cinco hip Pero ese cambio me gusta que Meldón hable primero porque tiene mi formación Y ahí tú te agarras Claro Esa es la zona en la que tú quieres Me voy a los seguros Diablo Tarzan Esa es la zona en la que tú quieres agarrar en el aire Antes de que terminemos esto No, no, espérate Es el último Yo quiero anotarlo para que ya no se me vaya Entonces quedamos ¿Con quién te va a ir? Con Ciare Con Ciare 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 Y Ameno también Ciare Le voy a dar Tú manda al otro a ponerlo a Ameno pero tú no lo pones a Ameno No, Ciare No, porque él lo dice Y Ameno en el H ¿En el H y el juego completo a Ameno? En el juego completo Ciare a juego y en el H Ciare a Ameno A Ameno Ok, ahí tenemos todos los partidos Yo tengo la vaina anotada Están todos anotados Ahora bien Dice usted No, quería hacer un paréntesis y felicitar al equipo del Ejército Nacional Ajá Que se convirtió campeón Que fue campeón en el torneo cívico en el torneo en el círculo militar Ahí tengo varios amigos que militan como son Melvin Flete Latinaja Juan Núñez de Puerto Plata y también mi hermano Pablo Figueroa Pablín quienes fueron campeones con el equipo del Ejército y saludo para el más internacional de todos los cronistas de Puerto Plata Ajá Luis Tomás Luis Tomás Rae Saludo para él cubriendo de principio a fin el Clásico Mundial un mérito para él y saludo para todos allá en casita Pero lo que se ganaron el torneo los militares como fue calibrando No, no, no calibrando jugando softball Ah en softball en softball No, porque yo quería saber No, en softball Juegos militares Juegos militares un poco más profundo para el próximo programa Pero yo te voy a decir los que van a ganar su división Vamos a decir si estamos de acuerdo o no Exactamente Déjame yo salvar esta lista primero Open Day Open Day Para ir a jugar Vamos a gastar saliva de baile Está bien yo lo voy a enviar Open Day Ahora que Open Day está salvado Aquí vamos entonces con la nueva lista Ok Empezamos con el Este de la Nacional Me duele Dile los nombres de los equipos que están ahí para que la gente para el que nos está viendo Quizás no está muy ubicado Vamos a empezar con el Este del Americano a la Liga Americana Liga Americana El Este ¿Cuáles son los equipos que los conforman? Me duele decirlo pero yo entiendo que este año los Yankees van a ganar la división Yankees en primer lugar el equipo de Toronto en segundo lugar en un tercer y sorpresivo La ganan el año pasado En un tercer y sorpresivo tercer lugar doy al equipo de Baltimore al equipo de Tampa en cuarto y al equipo de Boston lamentablemente en el quinto lugar En la división central me voy con el equipo de los Chicago White Sox porque los muchachos vienen saludables este año Peleando White Sox White Sox en primer lugar Cleveland en segundo lugar No, no nada más dime el ganador tú dijiste que iba de los ganadores no me vengo ahora a decir si no es Juan Juana Ok Tú dijiste los Yankees en el Este Y en la última posición yo voy a poner una y cinco porque ya tú te atreviste a decir quién va a la unión Una espérate esa posición ellos llevan cinco equipos Yankee Toronto Tampa Baltimore y Boston Yankee en primera y en la quinta el puso a Boston y en la quinta el puso a Boston el guapo el guapo de Jurado entonces en el central y entonces en el oeste en el oeste el equipo de de los astros Houston los astros de Houston de acuerdo los astros de Houston en el primer lugar y Oakland en el último y Oakland en el último en el centro White Sox en primer lugar y Kansas City en el último pero así quedó el año pasado pero yo te estoy diciendo lo que se proyecta ok ahora vámonos al este de la nacional el este de la nacional una sorpresa yo entiendo que el este de la nacional va a repetir el equipo de Atlanta 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 nueva vez con todo el equipazo que subió a los Mechs que tienen los Mechs y que tienen y en segundo lugar por encima de los Mechs ¿qué? Filadelfia Filadelfia ay, 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 ay mira, yo creo como tú empiezas como tú terminas yo creo que ese primero tendrá fila del Filomets ese primero pienso yo bueno entonces el central dame la central en la división central el equipo de los cardenales de San Luis Picheo y Defensa ganan partidos ellos tuvieron el año pasado cinco jugadores de nueve que ganaron guantes de oro perdón ¿quién dijiste en la central? San Luis los cardenales de San Luis y en el oeste ajá en el oeste el equipo del país el equipo de la patria sí porque hay más dominicanos que el día el equipo de San Diego padres por encima de los Dodgers pero te voy a decir algo no, no eso es seguro eso es seguro los Dodgers como que le bajaron al ritmo que yo tenía parece que los mismos peloteros se cansaron de llegar tan lejos y quedarse ahí no, lo que pasa es que el equipo le van a bajar y tienen cinco años ganando la herencia se durmió pero viejo pero viejo pero viejo pero viejo la herencia se durmió la herencia se durmió este año pero tú no ves el equipazo que tiene San Diego viejo y tú piensas qué vaina le va a pasar un excelente equipo tiene San Diego para ay, las lesiones no están ahí y yo ahora bien para la Serie Mundial y si no se lesionan Fernando Tati un vidrio de Belén vamos a esperar vamos a esperar Serie Mundial quiere que tenga Serie Mundial de una vez ya, de una vez así, así me la jugué de una vez por la Liga Nacional no, pero ya tú lo dijiste no, no no ya tú no dijiste San Diego y no, yo dije Houston pero yo creo este año estás reculando ya no, no, no espérate yo creo que este año el equipo de los marineros de Seattle le van a dar la sorpresita a San Diego no para ganar la división si no para a San Diego perdón al equipo de los astros de Houston los marineros de Seattle no van a ganar su división anótenlo hoy hoy estamos a 28 no, 25 no acelere los días hoy estamos a 27 de marzo la Grandes Ligas empieza el jueves 30 la serie la serie la división del oeste o sea la el oeste del americano lo gana Houston pero el equipo que va a representar a la liga americana en la serie mundial va a ser el equipo de los marineros de Seattle bueno dijo que Seattle NBA señores que tenemos de NBA pero vean aquí también me quedan los titulares señor ustedes llegaron 15 minutos tarde tenemos un invitado afuera y yo ando huyendo vamos entre NBA eso fue una pregunta pero te la estoy respondiendo porque si a mí me ponen para llevar el timing del tiempo eso fue una pregunta ven con más información eso no se trata de información eso es pick es lo que está cogiendo equipo y cuál tú vas a coger entonces cuál tú cogería yo lo voy a dejar porque necesitamos el tiempo vamos a esperar salir del opening day a ver cómo salen los equipos una semanita y el lunes que viene entonces yo quiero que ustedes me den esa información ya el dios ya el no puede volver final San Diego entonces Santiago ya lo tenemos anotado entonces tú lo quieres ahora máximo va a esperar la semana tú te imaginas que ese primer fin de semana ya sorpresa tú te imaginas es temprano todavía así ya quitaron a los leikers llegó el hombre anoche cuál es muerto de la NBA llegó y Patrick Beverly lo puso así le hizo así que estaba chiquito es que ya está viejo se tomó 3.300 sabes lo que es pero no le digas eso a Polanco va a perder la confianza anoche pero que no le digas eso porque va a perder si tú da uno dato que yo dije los otros días sacaron a Lebron empezaron a ganar los leikers desde que lo meta van a empezar a perder no podían perder ayer no estaban supuestos a perder ayer y el equipo de Chicago al final del partido porque hay que decirlo el juego fue pegado todo el trayecto y al final el equipo de Chicago se impuso y Lebron en su regreso perdió tienen que apretar los pantalones porque ya la temporada se está acabando buena noticia para la ciudad de Nueva York que sus dos equipos hoy día están metidos en la clasificación algo que no sucedía desde hace mucho tiempo yo le voy a dar la mano a Lebron él dijo que los los Washington no soportaban esa posición y los Chicago Bull han hecho repunte que dijo el Iricard hace tres semanas antes de antes de ausentarse sí y bueno ahí mi hermano ahora hay que dar los y también discúlpame antes que pasaran los cambios te dije que Brooklyn no aguantaba tampoco quedarse y después pasar los cambios para ayudarme mal a lo que dije me ayudaron más ahora otra cosa que puedo decir que bueno que están los dos ahí pero que no se descuiden un pelo que Brooklyn fácilmente lo termina sacando en el play-in nadie puede lo que la conferencia del cuarto hacia abajo en la conferencia del oeste el que pestaña se queda afuera y en la conferencia del este del seis hacia abajo el que dijo achú estornudó no clasifica Miami sale ahí de eso tú crees que Miami no ha encontrado el ritmo la temporada entera no sé lo que ha pasado con Miami y no es un equipo que cambiaron tanta pieza ellos ganan dos y pierden tres ganan tres pierden dos o sea no tienen el ritmo es que puede hacer mucho calor no tienen el ritmo no tienen el ritmo oye oye que análisis Jigri me voy a estribar y lo voy a dejar a usted que hable de NBA no 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 pero sigue hablando dame 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 las posiciones Jigri vámonos con las posiciones tú también tú quieres algo más que hay dame las posiciones porque estamos tarde yo no quiero eso es el trabajo de gente vaina ay mi madre analízame el play-in el play-in del este cómo va cómo se va pintando tú crees que todavía hay una oportunidad de Washington meterse a través de la pelea no creo ya Washington prácticamente no busca nada ahí se pinta Toronto Chicago Atlanta y Miami o los Nets de Brooklyn de ahí pueden salir de esos cuatro Miami y Brooklyn pueden salir de esos cuatro que se queden en el play-in que se queden Brooklyn no está en play-in no no pero está en parte te digo en caso de que cualquiera de los dos ah de que revalen de que revalen de que revalen y si revalan los dos pueden ser el siete y el ocho claro a Miami le conviene salir de esa de esa zona de 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 play-in para enfrentarse en la sexta posición a los Phillies de Filadelfia a los a los 76 sí de Filadelfia ok análisis rápido del oeste Meldon en que las posiciones están ubicadas ahora mismo señores hay que decirlo y lo di otra cosa que dije Ilvin al lado de Donchi eso no va a funcionar lo dije desde que hice el cambio sabes como yo le llamo a ellos lo tumba tique oh my god claro tú lo puedes jugar a ellos en el H porque ellos en el H van bien pero de la segunda mitad en adelante ya ahí se acaba el juego está igual que vos no yo bien no pero vos entonces tiraba un tique y de repente pan muerto cuántos tiques no te enseñé yo a ti que se me caía por uno pero Boston este año le dicen el padre de familia ajá porque cubren todas cuando no te cubren puntos te cubren con los huevos y están dando muchos puntos para ganar el problema ahí que llegó Mr. Coronavirus ajá Kyrie Irving desde que llegó al equipo el equipo de Bac que lleva cuatro juegos perdiendo al hilo Ducardoshi no ganaron los primeros cuatro le metieron una multa ahí grandísima yo puedo dar una opinión claro de lo que yo pienso hasta tres yo pienso que con con Irving como lo que pasa en Irving en su equipo también como lo que pasa con Lebron que el equipo no están jugando para el equipo no están jugando en el equipo están jugando para ese jugador están haciendo lo mismo que hacía por ejemplo Barcelona con Messi y también el Real Madrid con Baina perdón que esté ligando soccer con NBA pero es que así ahí sabemos que usted es de Setuaria me entiendes no 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 yo no sé nada de eso pero que están jugando tú sabes lo que pasó ahí pasó el virus o el síntoma Chris Paul James Harden Houston en ese momento estaba jugando súper bien con James Harden de Almadol que estaba liderando el equipo estaba entre los líderes asistentes le trajeron a Chris Paul un hombre que necesita tener la bola en la mano para organizar James Harden no está acostumbrado a eso el equipo no tuvo no tuvo éxito ahora pasa lo mismo tú traes dos jugadores muy desequilibrantes ambos pero ambos necesitan tener mucho el balón y por eso no ha funcionado esa mutual y yo creo que lamentablemente el equipo de Dallas se va a quedar fuera séptimo, octavo, noveno y décimo son Minnesota Pelicans, Lakers y Thunder ¿quiénes de esos cuatro ustedes creen que se quedan afuera? mira con la llegada de Anthony Towns hay que tener mucho cuidado con Minnesota porque Minnesota puede hacer puede hacer de las telas en el play-in que ahora mismo están los Lakers New Orleans Oklahoma y Dallas cuidado con ese equipo de Oklahoma un equipo joven que tiene mucha química y enfrentar en una primera fase al equipo de New Orleans yo creo que perdón la primera fase sería New Orleans Lakers y perdón New Orleans no, la primera fase la primera fase sería Oklahoma y los Lakers en caso de quedarse así y Minnesota y los Pelicans exactamente los Lakers tienen que apretar el botón del pánico porque se pueden quedar de ese grupo a mí me gusta de ese grupo a mí me gusta Minnesota y me gusta Oklahoma ¿sabes que tú son a Chepa los Lakers? eso no van para parte a mí me gusta Minnesota y me gusta Oklahoma ¿qué pasa? Jigri bueno los Lakers tienen un buen momento han ganado unos partidos sin Lebron llegó Lebron perdieron el partido con su estrella pero yo creo que están en una buena posición de ganar tres dos partidos más en línea con Lebron y meterse de lleno ya a pelear con un Golden State un Clipper y un Minnesota pero Jigri ¿cómo te vas a mandar esa gente a jugar con eso? ojo Golden State tampoco puedes respirar ¿están a dos juegos? nadie puede respirar Golden State la falta de Andrew Wiggins ha sido vital para ellos en todo el sentido de la palabra o sea que es muy difícil que el equipo de Golden State este año pase a la final de la conferencia bueno mi gente ahí estuvo la parte deportiva la noche de hoy recuerden ahí están anotando anoten lo que dijeron estos muchachos ya ustedes vieron ya el capitán tiró sus dos favoritos para la final de Major League vamos a esperar el próximo miércoles que sería el día inaugural es el jueves entonces vamos a hacer algo yo quiero ver qué juego ustedes están dispuestos a sentarse conmigo el jueves a ver para que nos matemos esa noche el jueves